Presidente de la Paz, la Baza, la Baza, la Baza, la Baza, el Río de la Maldía de Guadalajara. Presidente de la Paz, la Baza, la Baza, el Río de la Maldía de Guadalajara, ¡Gracias! 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 ¡Alguida! ¡Inestisable! ¡Solta y Costino! ¡Hoy estamos en el campo Santa! ¡A la visita genial de la finalizada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!